Definitivamente mi opinión sobre la cual se debe utilizar para erradicar estos problemas que lastimosamente afectan al mundo. La cual se debe utilizar para erradicar estos problemas que lastimosamente afectan al mundo. Es desde nuestros hogares incentivar la educación y querernos a nosotros mismos para que el que nos hablan en la sociedad es en nuestros hogares para incentivar la educación para estos problemas porque continúan a ser problemas grandes para el mundo. Gracias. Aquí vamos. ¿Por qué debería usted ser la próxima Miss Universo? ¿Por qué usted debe de ser la siguiente Miss Universo? Yo estoy segura que debo ser la tercera Miss Universo para mi país, Colombia. I am positive that I should be the third Miss Universe for my country, Colombia. Porque tengo todas las capacidades de la mujer latinoamericana. Because I have all of the attributes that a Latin woman has. La sensatez y el conocimiento que uno debe tener en las situaciones que una Miss Universo presenta en Colombia. I am a woman who is full of feeling and has the attributes that a woman should have in Colombia. Que Miss Universo enfrenta en todos sus eventos. And in this universe should have for all of her events. Con tan solo 21 años, Dariana Gutiérrez entonces se podría convertir en la tercera colombiana en llevarse esta corona y lograr este gran back to back. Es la única latina en este grupo de tres, bueno, que llegó hasta inclusive al grupo de cinco. Y cruzando los dedos entonces para que esta corona se quede en nuestros países. Gracias. 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 Gracias.